Seguimos con estas espectaculares tardes que se van y las noches que van llegando acá en la ciudad de Cali, propicialmente en la montaña mágica de Siloé. Hoy, miércoles 15 de mayo de 24, el sonido es del agua de la quebrada Aguarrus, ya ha escampado, fue un fuerte aguacero que cayó en la tarde de por lo menos dos horas y así la tarde se va yendo y le va dando paso a una nueva noche. Los picos de la cordillera occidental se van despejando lentamente y nosotros, como de costumbre, contándoles paso a paso cómo se desarrollan las actividades en la montaña mágica de Siloé. El Siloé es irita y yo creo, el Siloé es irita y yo creo en Facebook. Reiteramos, hoy es miércoles 15 de mayo de 24, con esta espectacular tarde que se va y esta noche que va llegando acá en la montaña mágica de Siloé. El sol se va ocultando, definitivamente todavía hay una estela del sol en esta nueva noche acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la variedad de Siloé.